¿En qué quedamos? Sin fotos. La traición enloquece a cualquiera. ¿Era tu mujer, cierto? Yo estuve aquí hace unos años. Me atendió una mujer y... ...de Liz Cardi. Guíole sus cabellos largos. Guíole, qué bella princesa. Guíole. ¿En dónde está Teodora? ¿En dónde está Teodora? Es mejor que no se acerquen a esa casa. Se le está acabando el tiempo. La encontré. Algo raro está pasando acá. Un abrazo, Aguíole. ¡Sag fulfilled! ¿Están bien? Gracias por ver el video.